MÚSICA Para que te dure el gas, siempre llama Convugaz En cualquier lugar, Convugaz Llámanos, 842-422-1166 Nuestro servicio es residencial, comercial, industrial y de transporte Nos encontramos en nuestras cuatro estaciones de servicio Calzada del Marqués y Colón 16 de septiembre en la Colonia Burócratas Santa Catarina y Salinas de Cortari Colonia PRI 92 Y en nuestra matriz, Carretera General Cepeda Kilómetro 1.5 Y recuerda, para que te dure el gas, siempre llama Convugaz Ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós Bogaz Comercial Parras Lavandería y Planchaduría Rosa Presenta ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, un placer saludar a toda nuestra gente que ya está con nosotros Canal 11, centro informativo para el mundo. Bueno, donde quiera que usted se encuentre, los saludo con mucho gusto en este día, saludo también a mi compañera Sandra Aguirre Buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde, los saludo con mucho gusto con mi compañero Pedro Pesina Vamos a iniciar con la información que le tenemos preparada, pero antes les puede saludar a usted, presentar el número de teléfono Porque es muy importante que usted esté interactuando con nosotros, aquí le presentamos el número telefónico de WhatsApp Ocho cuarenta y cuatro, cinco cincuenta y uno, veintisiete setenta y dos El del estudio, también te lo ponemos aquí en pantalla para que le tomes un screenshot o una foto Y lo tengas siempre a la mano porque es muy importante, de repente tenemos sorpresas, este es el número Ocho cuarenta y dos, seis noventa, setenta y siete diecinueve Vamos como siempre, rápidamente, llevándole toda la información, una disculpa que entramos ahorita un poquito tarde Pero bueno, sin embargo, estamos con ustedes para llevarle toda la información que sea general a nuestro municipio Vamos a ver cómo se comportan las últimas horas de este día, le presentamos el clima Con esta bonita imagen te presentamos como cada día el estado del tiempo Que tú estés ahí al pendiente y bueno, pues si tienes que realizar alguna actividad Con todo gusto, mire el clima para el día de hoy, martes veintisiete de abril Treinta y dos grados la máxima, veinte grados la mínima, una sensación térmica del treinta y tres por ciento Con una probabilidad de lluvia del tres por ciento, igual fuera treinta, no tres por ciento Que caiga algo de agua en parras porque te asiente el bochorno y aparte pues que baje lo que es ahí la alergia del nogal Miércoles veintiocho, también tenemos diecisiete grados la mínima, treinta y cuatro la máxima Probabilidad de lluvia del dos por ciento, jueves veintinueve, trece grados la mínima Veintiocho la máxima, cinco por ciento de lluvia, viernes treinta, también once grados la mínima Dieciocho grados la máxima, con un setenta y tres por ciento de lluvia Ahí sí tendremos lluviecita, mire, el sábado también primero de mayo Pues el día del trabajo, una probabilidad de lluvia del cincuenta y uno por ciento Bueno pues esperemos y nos caigan estas tormentitas aquí en nuestro municipio de Parras Por tanta falta que nos hace Regresamos con la información Y mire, le vamos a presentar como siempre y saludando a toda nuestra gente que ya está preparado por aquí Nuestro amigo y compañero don Jorge Velázquez que nos da mucho gusto recibirlo nuevamente Ya que bueno, pues el exceso de trabajo, pues también por ahí un poquito de enfermedad Pero gracias a Dios ya se encuentra con nosotros Vamos a ir al deportes, un avance deportivo y regresamos No se vaya Buenas tardes compañero, buenas tardes también a ustedes Amable televidente que siempre está al pendiente del tema del deporte La tarde de hoy te estarás enterando de lo que está aconteciendo esto en la ciudad de General Cepeda En la cual se reanudaron las actividades en lo que corresponde a la pelota blanda Te estarás enterando del rol de juego correspondiente a esa liga municipal de aquel municipio También te estaré informando que el pasado sábado se realizó aquí un cuadrangular Esto en lo correspondiente al balompié, te estarás enterando de los resultados Quién quedó campeón, sobre todo que vinieron equipos de fuera de nuestra localidad Te estarás enterando lógicamente quién quedó como campeón, quién se llevó el cuadrangular Así mismo te estarás informando en lo referente a los eventos del Día del Niño Una academia de taekwondo está realizando interesantes eventos durante toda la semana Y te estaré dando la programación correspondiente También pues la presidencia municipal ya está organizando, está lanzando una convocatoria más Una convocatoria para los niños también Esto con motivo de la celebración tan importante Se trata de un hexatlón Te estaré informando la metodología con la cual estarás participando en todos estos eventos Todo esto y mucho más como es costumbre solamente en este, tu primer espacio de deportes Por lo pronto te invito a que continúes en las noticias Vamos con la información como ya es costumbre para que usted esté muy al pendiente Por ahí tenemos la información nacional donde pues tiene 50 años Ponga usted atención a este tema Si tienes ya 50 años o 59 cumplidos Bueno pues a partir de mañana podrás registrarse para recibir tu vacuna contra el COVID-19 Yo ya me estoy anotando Esta mañana la Secretaría de Salud Federal informó que a partir de mañana Se inicia una nueva etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 En los que se tienen contemplado inmunizar a la población de entre 50 y 59 años de edad Esto a partir de la primera semana de mayo El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo durante la mañanera El pulso de la salud que se tienen contempladas un total de 9.128.796 personas pertenecientes A este sector Y adelantó que se mantendrá la estrategia de las brigadas correcaminos Con la cual se priorizará a los municipios con mayores tasas de mortalidad por este virus Las personas de entre 50 y 59 años deberán de hacer su registro en el portal mivacuna.salud.gov.mx A partir del miércoles 28 de abril donde se deberá indicar el CURP y otros datos personales Para generar el comprobante de inscripción Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Dijo que se tiene previsto vacunar un total de 9.128.769 personas de este sector De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Una vez en la página deberás ingresar los siguientes datos CURP, entidad, municipio, código postal, teléfono de contacto a 10 dígitos y un correo electrónico de contacto Las autoridades reiteraron que el orden para recibir la vacuna no depende del momento en que se registren Sino que únicamente es para planear la estrategia El presidente destacó que se puede seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación Debido a que se han adquirido con tiempo las vacunas Bien, comenzamos con las noticias estatales Anunciarán el próximo lunes escuelas de Coahuila que regresarán a clases en forma piloto y en qué fecha El gobierno de Coahuila dijo que será el próximo lunes cuando se den a conocer las escuelas de cada región de Coahuila Que de manera piloto regresarán a clases en la modalidad presencial Así como las fechas en que se llevará a cabo este reinicio de actividades Conforme a las evaluaciones realizadas al interior del Comité Estatal de Salud Con la participación de los sindicatos de maestros, padres de familia y los propios docentes Las fechas del regreso a clases las vamos a dar el lunes que entra Ya hay fechas probables pero van a ser discutidas con sindicatos Y vamos a revisar las condiciones físicas de los planteles o de los inmuebles de las escuelas piloto Y entonces podremos decir la fecha exacta del regreso a clases Estas escuelas piloto que van a ser seleccionadas muy pronto van a entrar en el formato presencial Mencionó que eventos como las graduaciones y entrenamientos en diferentes disciplinas deportivas Estarán sujetos a la autorización de los subcomités de salud en cada región Las maestras y maestros junto con el sindicato trabajarán en definir cuál va a ser el mecanismo Pero hoy les advertimos que las actividades hacia el interior de las escuelas Siguen los mismos protocolos que autoriza el subcomité de salud Es decir, hacia el interior de la escuela no pueden hacer actividades deportivas, culturales o sociales Que no sean autorizadas por el subcomité También dijo que las autoridades de los subcomités decidirán la forma en que se llevarán a cabo La venta en las cafeterías que hay al interior de las escuelas Es decir, qué se puede vender y no se puede vender Para evitar durante el tiempo que tomará a los planteles adaptarse nuevamente al esquema presencial La transmisión del COVID-19 y los contagios de la enfermedad debido al manejo de los alimentos Oye Sandra, pues ya van a regresar los niños a la escuela y pues el que quiera Pero sin embargo también hay que ver si es que si alguna persona no quiere mandar a su hijo Pues que no le van a poner falta por ahí porque van a decir Ah, es que mire, vinieron más del 50% y pues por qué tú no vienes, etcétera Además este, la baba o el moco es lo que te contamina el COVID-19 La saliva, sí, pues al momento de exhalar el, de salir la saliva Es cuando puede ser el contagio Aparte los niños, no sé si a usted le pasó en alguna ocasión que estaba en la escuela Pues los niños son muy dados a agarrar el lápiz o por el nerviosismo, metérselo en la boca Igual se lo prestan a otro niño y así sucesivamente No queremos decir que estén contagiados los pequeñitos Pero más vale prevenir en esta situación de que estamos viviendo Y que pues nuestros hijos no se vean afectados Y sobre todo en ocasiones pues llegan a la casa, saludan a la abuelita de beso A la mamá y pues ahí es donde empieza la pandemia Pero usted dígame, usted que prefiere, mandar a su hijo a la escuela o no mandarlo Mande los mensajes, cuál es su opinión sobre este tema Porque sí es muy importante que nuestra gente y las autoridades tengan conocimiento de esto Porque pues ahí está el número de teléfono para WhatsApp No nos marque a este número, solamente WhatsApp Pero Sandra, pues qué te parece esa, pues esa, ese ejemplo Por ejemplo, valga la redundancia De cómo se ven los niños en las instituciones educativas Ellos no saben, simplemente van a la escuela Por ejemplo, los de kinder Dicen, no, no va a haber fiesta Pero va a haber, este, una caravana Una caravana Hacen lo mismo, van todos juntos los niños Bueno, entrevistamos también al profe Y alguna, más adelante vamos a comentar sobre esto Porque así hay mucha inquietud sobre los, los festejos De tanto ya del niño como de la mamá Entonces, este, más adelante vamos a tener la información De lo que nos comenta el, el profe Marco Antonio Vega Por lo tanto, mire, pues platicamos con el profesor Marco Antonio Vega Berlanga Quien nos comentó que diariamente sanitizan Lo que son las oficinas de, ahí de servicios regionales En la escuela Madero Esto fue lo que dijo Compartimos un espacio con los compañeros De la supervisión escolar 106 de primarias federales Y siempre nos damos la mano en ese sentido Entonces, tenemos tanto ellos como nosotros Un aparato para lo que es la sanitización y la limpieza de las oficinas Para que, pues bueno, nos dé la tranquilidad De que estamos cumpliendo con las normas que nos marca la Secretaría de Salud Y sobre todo, que nos dé la tranquilidad de que estamos en un espacio seguro Igual tenemos, ustedes fijaron el GELA La entrada junto con sanitizantes Para que las personas que vayan llegando a hacer algún trámite inmediatamente También se les dé las medidas correspondientes Y tomar la temperatura para las personas que tienen que hacer algún trámite Entonces, generalmente este tipo de eventos lo hacemos constantemente Igual que lo hacen en otras escuelas Nos falta una fumigación general Sobre todo en aquellas escuelas que ya fueron seleccionadas como casillas electorales Para el próximo proceso electoral Lo hace el INE o el JET Aquí en Coahuila Los que de una u otra manera participan con esta medida de protección Hacia las instalaciones Y sobre todo lo hacemos con tiempo Porque ya tenemos las personas responsables Que van a abrir ese día, en la mañana muy temprano Para llevar a cabo ese proceso electoral Que va a vivir México el día 6 de junio Tratamos igual también de que se cuente con los pies de limpieza El mero día en la mañana Para que la gente que vaya entrando a este proceso Se cumple con todas las medidas de seguridad Donde va a estar el GEL Va a haber cubrebocas en caso de aquellos que lleguen sin el cubrebocas Igual también con la cuestión de estar tomando la temperatura De las personas que vayan a estar viniendo A ejercer su voto ese día Ahí está la información Y mira Pedro, pues aquí ya está la información que nos dé el profesor Marco Vega Donde nos informa de cómo será el festejo del día del niño Lo que comentábamos ahorita Que es la inquietud de los papás Así es, vamos a escuchar esta información Porque también es importante que usted escuche Qué es lo que nos dicen las autoridades En el caso de preescolar Que es donde generalmente siempre ha habido festejos Donde asisten los padres de familia Las madres de familia En ese sentido hemos estado platicando con supervisores y directores Y no pueden dejar de lado este día tan importante para las niñas y los niños de nuestro municipio A nivel estado también yo pienso que va a ser lo mismo Y donde las maestras nos han estado comentando Que por ahí de repente surge alguna confusión Porque la manera en que se va a trabajar este evento tan importante Es de las famosas llamadas caravanas Donde pasan los niños con sus papás en los vehículos A tales horas los están citando los de los vehículos Para poderles entregar un pequeño presente Entre ellos va un refrigerio y un bolo para las niñas y los niños De los kinder que así lo están trabajando Se citará a diferente hora a padres de familia que no tienen este vehículo Para poder hacer esa caravana Igualmente afuera sus maestras y sus maestros Les estarán entregando ese refrigerio Y ese pequeño presente Y que es la manera en que pues bueno Tratando de cuidar todas las medidas que nos han marcado La Secretaría de Salud Pues tratamos de que sea de la manera más fluida y rápida Sin que se pudiera correr el riesgo de tener algún contagio Porque surge de repente la confusión Que se van a hacer dentro de los planteles, los eventos Secretaría ha sido muy clara en este sentido Con las indicaciones que da la Secretaría de Salud No va a haber eventos dentro de las instituciones No está permitido ahorita Estaremos muy al pendiente para que este viernes Se dé el protocolo con todas las medidas de seguridad Que así nos lo manejan Y que las niñas y los niños sean festejados como deben de ser En su día y que lo esperan con tantas ganas Pues así están las cosas Tiene la razón el profesor Marco Antonio Vega Berlanga Los pequeñitos están desesperados por salir a la calle Por convivir con sus amigos Porque ya tienen tiempo pues casi un año Más de un año encerrados ahí Entonces pues yo creo que ya es importante Era lo importante que decía el maestro cuando le entrevistamos Pues que hay alumnos que ni siquiera conocen a los maestros Y los maestros no conocen a los niños Entonces por una parte sí está bien que hagan la caravana Pero pues también con las debidas medidas sanitarias Así es, tenemos un mensaje Dice, habitantes del ejido 6 de enero Están batallando ya que no tienen agua Algunas personas se han conectado de manera clandestina Por lo que ahora la pila no se llena Hace unos momentos Intentaron cerrar las tomas clandestinas Pero hubo conflicto ya que no atienden Ojalá pudiera acudir Alguna autoridad para que apoyen a las personas Que no tienen agua Fíjate que ahí es muy importante Por ejemplo, pues hay una autoridad Está el juez, está el comité de vigilancia Ahí en el mismo ejido Pues ellos son los que deben de llevar O no sé si haya una comisión ahí del agua En ese lugar de lo que es elegido 6 de enero Para que le dé una solución rápida y pronta Y así, pues también en ocasiones Pues no acuden a pagar el agua, Sandra Y por ese motivo Por ese motivo Es el conflicto entre ellos Pues yo sí pago, tú no pagas Entonces ese conflicto La mayoría que veíamos también En los ejidos de allá De General Cepeda Que también se había Pues mucho de luz Y pues nadie quería cooperar Pues con 50 pesos Para poder completar los pagos de la luz Entonces, pues esa es la situación Que se vive en algunos de los ejidos Yo pago, tú no pagas Y así es que Por eso está en el estilo Todos quieren tener el mismo servicio El mismo servicio Gratuito Entonces, pues no Mira, pues en ocasiones Los vemos por ahí No le decimos que no lo haga Todos tenemos derecho a disfrutar Pero Dicen no tenemos dinero Pero sí, pues el fin de semana La caguamita La cervecita, etcétera Entonces, pues ahí Ahorrese un poquito O deje de convivir un poquito Y pues se pague Lo que son los servicios, ¿no? Para que no estén batallando Con eso del agua Pues yo creo que sí Es necesario que Que se pongan de acuerdo En el ejido Con las personas Que es el comité, me imagino Así es Para que puedan Seguir disfrutando Del servicio del agua Continuamos con más información Mire, platicamos con el mismo Y aprovechamos el momento Porque había mucho tema Todavía que Dárselo a conocer a usted Con el profesor Vega Berlanga Quien nos informó Cómo serán los festejos Del día del niño No sé, ya lo pasamos, ¿verdad? Quien dio a conocer Que aún no hay fecha Para el próximo regreso A clases presenciales Esto fue lo que nos dijo En más información Se crearon Se crearon mesas de trabajo Mesas educativas Donde le van a dar seguimiento Junto con los compañeros De las secciones sindicales Donde se está haciendo Una evaluación Esta semana Y la que sigue Para ver las condiciones En que se encuentran Los planteles Recordemos que muchos De ellos han sido Vandalizados a nivel Estado Se requiere una muy buena Cantidad de dinero Para poderlos echar a jalar Y que estén en condiciones De poder estar recibiendo A nuestras niñas Nuestros niños A nuestros jóvenes De una manera híbrida Como lo ha comentado El señor gobernador Pero una fecha definitiva No la tenemos Tan pronto como así sea Inmediatamente A través de ustedes De los medios de comunicación Que tan amablemente Dan difusión A este tipo De información Tan importante Lo haremos saber A través de la estructura educativa Porque mientras De una u otra manera En las redes sociales Sale que para tal fecha Que tal día Y no hay nada escrito todavía Lo que sí es que Se está haciendo una evaluación Ahora de lo que sigue En cuestiones de infraestructura Yo les pediría Que nos esperen Para hacer la información Correspondiente Cuando ya la tengamos De manera oficial Donde venga firmado Por el señor secretario De educación Y que nos digan Tal día Arranca de manera presencial Las clases De manera híbrida Así es que yo les pediría Que gracias por su comprensión Y que nos esperen A que lo hagamos De manera oficial Cuando ya tengamos Un documento Pues ahí está Sandra La información Y bueno pues Esperemos que ya pronto Solucione esta problemática Que se está viviendo Con esta pandemia Que ya quisiéramos Que hubiera salido Que ya se hubiera terminado Pero sin embargo Bueno pues esto No lo deciden Ni los médicos Ni las autoridades Esto es algo Que se dejó venir Y dicen Pues es que los gobiernos Lo inventaron Pues es a nivel mundial Es a nivel mundial No es de que hoy voy a poner Esta pandemia Para que nadie vaya a trabajar A todos nos afecta Así es Este de alguna manera Tanto a niños Adultos Este personas mayores Que hacen una actividad diaria Y pues ahora Amigos saludos Saludos hasta donde quiera Que se encuentren Ahí a nuestro amigo Valentín Reyes Ramírez Que siempre siempre Nos está siguiendo También en la página De Centro Informativo Parras Y muy importante Que usted la siga compartiendo Para que nuestra gente Se dé cuenta De lo que sucede Aquí en nuestro municipio Sandra Que día con día Le estamos dando Toda la información De lo más relevante De aquí de Parras Así es que pues síganos O bien contrate El sistema de Telecable de Laguna El mejor sistema Donde usted puede ver Pues al canal 11 De Centro Informativo Parras Si usted no tiene Usted que nos está viendo Ahí por Centro Informativo Parras Nos puedes contratar Ahí en Telecable de Laguna Ahí puedes ir Y bueno pues es un gran servicio Que te está brindando Para poder que tú veas Lo que son las noticias De aquí de Parras De todo Todo bien investigado Todo bien hecho Para que ustedes Estén bien al pendiente De todos los noticieros Día con día Vamos a un corte comercial Regresamos No te vayas A regresar Te vamos a platicar Una señora Se siente amedrentada Por su marido Aquí le vamos a decir De qué se trata Y bueno pues este tema No se lo pierda Comercial Parras La tienda que lo tiene todo Ven a surtir tu despensa Con nosotros Sigue ahorrando En cada compra Frutas y verduras frescas De la mejor calidad Que mejoran tu alimentación En nuestra carnicería Solo calidad En carnes blancas Rojas y del mar Aquí encontrarás Cajero automático Pregunta por precios De mayoreo Y te invitamos A que sigas diciendo Y al redondeo Comercial Parras Las más ricas Las más ricas y deliciosas gorditas Las encuentras en Gorditas Cristi De harina y de maíz Con sus diferentes Y deliciosos guisos Abrimos de lunes a domingo De ocho de la mañana A dos de la tarde Domingos Rico menudo Y tacos de barbacoa Contamos con servicio a domicilio Llámanos al ocho cuarenta y dos Ciento dieciséis Veintinueve sesenta y cuatro Y ocho cuarenta y dos Cuatro veintitrés Sesenta y siete noventa y seis Atendido personalmente Por la familia Ruiz López Gorditas Cristi Tú ya nos conoces Somos los del camioncito amarillo Nos ubicamos en la Alameda Veinte de noviembre Laboratorio de análisis clínicos Bioquim Exámenes de rutina Especializados Y microbiológicos Contamos con equipos nuevos Y automatizados Para mayor precisión Y calidad de nuestros servicios La mejor tecnología Ubicados en calle Allende Número trescientos dos Zona centro Y al interior del hospital Guadalupano Atendido por los químicos Araceli Montoya Y Francisco Montoya Teléfono Cuatro veintidós Meritres cincuenta y tres Laboratorio de análisis clínicos Bioquim El laboratorio de Parras Buscas hotel para visitar Parras Yo te recomiendo El Hotel Don Felipe Es tu mejor opción En hospedaje En el centro de la ciudad Contamos con habitaciones Dobles y quince Cien por ciento Equipadas Con clima Televisión satelital Agua caliente Y mucho más Ven y conoce Nuestras instalaciones Contamos con alberca Y estacionamiento privado Estamos ubicados En calle Ramoza Arispe Número noventa y seis En el centro de Parras Envíenos un mensaje de whatsapp Al 842-101-6801 Visita nuestra página en internet www.hoteldonfelipe.com.mx Y recuerda Si quieres una estancia Plaza en Teren Parras Yo te recomiendo El Hotel Don Felipe En lavandería y planchaduría Rosy Cuidamos tu ropa Y tu economía Nos especializamos En lavado y planchado De todo tipo de prendas De vestir Así como cobertores Colchas Sábanas Cortinas Vestidos de novia 15 años Y mucho más Contamos con planchado normal Y a vapor Horario de servicio De lunes a sábado De 8 de la mañana A 8 de la noche Y los domingos De 8 de la mañana A 5 de la tarde Contamos con entrega Casi inmediata Estamos en calle Dátil 226 Colonia Valle de Parras O llámanos al teléfono 842-688-0502 O al teléfono celular 842-154-63 Y recuerda Lavandería y planchaduría Arroz Y calidad y puntualidad A tu servicio Hola que tal gente de Parras Te habla tu amigo El Bicotorro Y te invito Para que no te pierdas Este martes y miércoles En punto de las 7 de la tarde La única y auténtica Candela Grupera Por Canal 11 Recuerda Martes y miércoles 7 de la tarde Candela Grupera Con El Bicotorro Suelta la máster Vengo venenoso Servicio Mogari Lubricantes García Excelente servicio Las 24 horas Todas nuestras gasolinas Cuentan con la tecnología Pemex Aditec Y 7 agentes Que potencian El máximo desempeño Limpieza activa Y protección Para tu motor Seguimos ofreciendo Al mejor precio Cambio de aceite Sin costo Si su vehículo Es de 4 cilindros Y necesita bujías Se las cambiamos gratis Batería LTH Con un super descuento Si no traes casco Para el cambio De tu batería Negociamos Estamos a tus órdenes Engalzada del Marqués Y Constitución Número 301 Colonia José G. Madero Teléfono 422 1762 Papelería La Ideal Ven a surtir tu lista De útiles escolares Y ahorra En cada producto Contamos con área de ciber Para que puedas Hacer tus tareas Material didáctico Para maestros Además Encontrarás Un extenso surtido En artículos Para fiesta Ven a imprimir Tus ideas En tabloide Calcamonía Playeras Tazas Gorras Y hace ese detalle Muy especial Te atendemos De las 9 de la mañana A las 9 de la noche ¿Quieres aumentar tus ventas Y llegar a más clientes? Prepárate Para hacer crecer tu negocio Anúnciate con nosotros Con publicidad Aumentan tus ventas Llegas a más clientes Tu negocio crece más Y tienes más ingresos Llama ahora 842 690 7719 O bien Visítanos en Calle Allende Número 90 Zona Centro Aquí en Parras Somos Centro Informativo Parras Y Canal 11 Tenemos el paquete Que se adapta A tu negocio O empresa Recuerda Sin publicidad No existes Comercio Regresamos con más información Ya tenemos mucho que decirle Más adelante le vamos a platicar De una mujer que se siente amedrentada Por su marido Y pues aquí vino hasta las oficinas A darnos esta información Sandra Como la veíamos Como venía llorando Preocupada Y con el temor Con el temor Si porque no querían ir a seguridad pública Porque decía que se sentía perseguida Pero ya ahorita va a ver Ustedes lo vamos a platicar Pues como llegó esta persona Aquí con nosotros Mira Sandra Pues tenemos más información De lo que se está viviendo También nuestro amorcito Nos reportan la falta de cultura De algunos vecinos En el arroyo de Guadalupe Pues en su interior Arrojan todo tipo de desechos Aquí tenemos la información Hasta nuestra mesa de redacción Nos llegó el reporte Donde el arroyo de Guadalupe Se encuentra completamente sucio Personas lo utilizan como basurero Y se encuentra muy descuidado Donde las ramas están muy altas Van y desechan la basura Animales muertos Ante las temperaturas Que empezamos a tener en el municipio En ocasiones los olores Son muy fuertes y fétidos Para los vecinos Que viven alrededor de este lugar Están con el temor los vecinos De que llegue una fuerte lluvia Ya que hace falta el mantenimiento Para evitar el desbordamiento Del paso de agua Como ya sucedió en años pasados Ok, regresamos con más información Por aquí me llegan Algunos mensajes Dos Bueno, ahorita se los leemos Porque por ahí está confuso Lo que están mandando ese mensaje Ahí a nuestra gente Ahorita lo vemos A ver de qué se trata Mire, tenemos unas imágenes Y en estas imágenes Les vamos a presentar La gran molestia Que pues se genera De escombro Esto pues ahí en las acequias De la orilla de agua Y pues desde hace ya Algunos meses Se limpió este cruce de agua Pero ese pues Cauce de agua Lamentablemente Y como sucede En todos los puntos Limpian las acequias Dejan una gran cantidad De basura Y pues la tierra En este lugar Cabe destacar Que no es la primera vez Que los vecinos Ya hacen el llamado A las autoridades Para que se les imponga Una multa Tanto pues ecología O bien Y se les llame la atención Para que no sigan dejando Pues limpien bien Y ahí generando Contaminación visual Como es el caso De la gran cantidad De tierra Y escombro Que se sacó De esa acequia Que se encuentra Ahí en la colonia Lázaro Cárdenas Ahí en la calle Orilla de agua Antes de llegar a Guerrero Ahí está totalmente lleno Lleno de basura Día con día Nos están llegando Las quejas Sandra Por eso acudimos El día de hoy Porque nos hablaron Las personas Vecinos de ahí Del lugar Pero dice No queremos salir al aire Porque luego Los señor Vienen Y son muy prepotentes Los señores Que se encargan De las acequias Entonces Esto es importante Que por ahí Atención ecología Para que tome conocimiento Vamos a mandarle Esas imágenes Y los mensajes Que usted no está Haciendo llegar Porque hace rato Nos hacían llegar Otros mensajes También reportando Lo que es la suciedad Allá en Arroyo de Guadalupe Lo que es también En otros lugares En las acequias Que se encuentran aquí Sandra En la orilla de agua Las que se encuentran Aquí en calle Rayón Lo que es también En la calle General Cepeda Y todas esas calles Que cruzan Pues de lado a lado Y que lamentablemente Bueno pues Ahí también nosotros En ocasiones Como personas Vamos a bañarnos Y dejamos la basura ahí Y esa basura se va a la acequia Y eso contamina también Y por eso Pues el día de mañana No se vaya a quejar Que les van a entubar esa agua También donde estaba Muy sucio Y que estaban reportando Era ahí por el sindicato Del seguro También el SS Sindicato del seguro Sí, también Fíjate que cada Cada mes Está lleno de basura Ahí en lo que es Orilla de agua Y Erróico Colegio Orilla de agua Y a veces los mismos vecinos Recogen pero vuelven A la misma basura Lamentablemente Caray Qué situaciones Tenemos más Tenemos más información Donde un contenedor De basura Obstruye el paso De peatones En el Santo Niño En la misma colonia El Santo Niño También se señaló Que una de las palapas Tiene un contenedor De basura Este contenedor Está sobre la banqueta Hace un mes Aproximadamente Una motocicleta Se estampó ahí A pesar de que está Prohibido obstruir Las áreas peatonales Las personas Continúan poniendo Obstáculos Sobre esa área Los transeúntes Están en peligro De sufrir un accidente Porque se tienen que Bajar de la banqueta Y caminar Por el área vehicular Elementos de vialidad Y tránsito No han acudido Para dar recomendaciones Al propietario De ese lugar Ubicado sobre la calle Santo Niño Oiga mire Le voy a dar un mensaje Por aquí Nos están dejando Este Pues algún mensaje Que publicó Posiblemente Algún face falso Pero dice Alejandro Montalvo Y bueno Pues se publica por ahí De expresándose De una mujer Independientemente Su vida es muy personal Usted no puede decirle Que haga Que no haga Pero si la gente Ya no está enviando mensajes Y dice mire lo que publica No se vale Que se expresen así De las personas Dice Se publica esto Con pues que En todos los parrenses Ahí en la página Parrenses Quiero dar a conocer Que no sabe Cómo pues le va a ir Y que por favor No digas mi nombre Claro que no lo vamos a decir Nos desconozco De quien sea Este número Pero pues si tenemos El número Pero no sé De quien sea El A quien corresponde A quien corresponde A ese mensaje Igual no voy a leer El mensaje Porque dice aquí Algunos Pues asuntos personales Que posiblemente Sean ciertos Posiblemente no sean ciertos De esa persona Que se están expresando Y pues lamentablemente La dañan Y pues yo creo que Si tienes algo que ver Con ella No te escudes Como siempre les he dicho No se escuden En un face falso De la cara Tiran la piel Y esconden la mano Entonces pues vaya Usted directamente Hable con ella No sé en qué le perjudicará Si pues ahí Si sea alguna mujer Que la está atacando O si sea un hombre Aunque estoy viendo Que pues posiblemente Sea un face falso Que por ahí están Manejando Sandra Pero la verdad Este No tiene escrúpulos Las personas Que se expresan así De la demás gente Es su vida Es personal Ella sabe lo que hace O él sabe lo que hace En cualquier situación Sandra Pero no te debes De meter en una vida personal Son vidas muy privadas Y este pues Exponen a Volvemos a lo mismo Exponen a las familias Exponen a los hijos O sea Los niños no tienen la culpa De lo que hagan Las demás personas Si la gente grande La mamá Igual pues Cualquier mujer Tiene que buscar el sustento Sea como sea Para sus hijos ¿Verdad? Porque pues verdaderamente En ocasiones La mujer no tiene el trabajo No tiene pues La posibilidad De darles de comer A sus hijos Y ella tiene que llevarle A como dé lugar La comida a sus hijos Hasta la mesa Entonces Mi respeto Para todas las damas Y bueno pues Allí también Pues allá los Otras damitas también Hombre No jueguen con ellos Si tienes algo que ver Pues vaya al ministerio público Ponga denuncia Y pues ya ahí Se llega alguna solución Me pregunten Me dicen esto Dicen Me pregunto ¿Por qué están así De mal las escuelas Si tienen personal de intendencia No han trabajado nada En todo este tiempo De pandemia Pues prepárese Porque entrando a la escuela Usted es la que va a ir A limpiarlos Va a ver De mí se acuerda Va a decir Tenías razón Pedro Fíjese que sí que En todas las escuelas Ya pasamos una información Están llenas de maleza Y pues hay Hay este Conserjes Que se les está pagando Pues gratis Igual Puede ir al conserje Y limpiar No creo que ella Esté bajo la basura Ahí la pandemia Dice la verdad Que yo no me meto Con nadie ¿Qué? Que le dé la cara Que le dé la cara Así es Bueno pues ahí está Que le dé la cara Pues desconocemos No, no No esté pasando esto Esperemos que no esté jugando Con ese tipo de cosas ¿Tengo más mensajes? Vamos a ver Dice la basura también En el lote de A un lado De la escuela De La Zapata Ok, en la escuela De La Zapata Ahí hay un basurero A ver si nos damos La vuelta por ahí Pero eso es cuestión De los vecinos Oiga, es cuestión De los vecinos Que llegan y depositan Ahí la basura O igual A lo mejor está dentro De la escuela No sabemos Así es Este dice Ojalá ahí pudieran ayudar A la señora Que llegó a su oficina Pues por ahí La orientamos La orientamos únicamente Y pues ya La mandamos ahí Y solicitamos El apoyo De la licenciada Cindy Que rápidamente Dio la atención Dice Bueno, pues mira También tenemos por acá Una información Donde un contenedor De basura Ya lo vimos Sí, vamos con la Mire, lo que está viviendo Allá sus amigos Del Santo Niño También Veíamos ahí La fosa séptica Que ya se llenó A consecuencia De unas palapas Ellos nos dicen Que es a consecuencia De unas palapas Que llenan las albercas Y pues vacían todo el agua Directamente al drenaje Pero el drenaje ese Va a dar directamente A esa fosa No hay drenaje Vecinos de la colonia El Santo Niño Se quejaron Por los malos olores Que despide La fosa séptica Que tienen ahí Ya que desde que Se instalaron las albercas Y tiran el agua Al drenaje Se arrebasó su capacidad Es la señora Juana Montelongo Vecina del lugar Quien comentó Que no se soportan Los olores Sobre todo En esta temporada De calor Se le hace un llamado Al departamento De Cimas Para que acudan A vaciar la fosa Ya que las aguas negras Están descargando Al arroyo Y genera una contaminación A los ciudadanos Además de que Los propietarios De La Palapa No descarguen O tiren el agua De las albercas Porque desde ese tiempo Que llegaron Surgió esta problemática El motivo es que Huele muy feo Lo que pasa que Lo que pasa que Que La otra vez Lo reportamos Con el candidato Y este Bueno La fosa séptica Es la que está mal Si Es la que está Aquí abajito Ya se llenó Ya Ya está Revolizándose Y Que les han dicho No hay drenaje aquí Si Si hay Pero es Todo el drenaje Se va a la fosa Yo creo que si Yo creo que Todo se va a la fosa Ahora con las palapas Se saturó más Si Si Es que aquí Toda Toda la gente De aquí Arribita Tiene palapas Ajá ¿Pienso usted Que haya sido eso? Si Yo pienso Que ha de haber sido eso ¿Por qué? Porque Con eso Que ya se Faturó Toda Ya se estaba Ya se está tirando Toda Ok doña Creo yo que Eso fue Lo que les hizo daño A todo esto Tenemos más información Sobre pues Lo que le comentábamos De la señora Que verdaderamente Llegó hasta aquí Hasta las instalaciones A solicitar el apoyo Y Sandra Pues tenemos esa información Mujer denuncia Haber sufrido agresiones Por parte de su pareja Esta persona Me está persiguiendo Con intentos de suicidio Porque A todo el pueblo de Parras Que hay mucha gente Que me conoce Conoce mi nombre Mi rostro Y mi actitud También No soy persona Agresiva Pero Amiga Parrense Por favor Si tú Conoces mi rostro Sabes que no soy Agresiva Ni la única Mujer infiel En Parras Ayúdame Por favor Tengo mi casa En la colonia José G. Madero Pero tengo miedo De que la persona Discapacitada Al momento De estar comiendo Un taquito O que me ponga A dormir Hasta me cause Una ficción De coraje Que trae ahorita Del sentimiento Que he ofendido Por favor Familia Parrense Yo también Soy de aquí De Parras Denme la mano Para yo también Salir triunfante De un matrimonio Que se ve Y no es feliz Por fuera Se ve feliz Pero adentro De esas cuatro paredes No hay felicidad Familia Parrense Es Algo que parece Un infierno Les pido su ayuda A toda la familia Parrense Y todas las familias Que también Ya me conocen Saben Quien soy Ahí está la información Sandra Lamentablemente La señora Llegó con lágrimas En los ojos Bueno pues Nuestro trabajo Nada más es En darle la entrevista Nos solicitó la entrevista Solicitamos Ahí el apoyo De Cindy Para que También le ayudara Porque no quería Ni salir de aquí Ya tenía el miedo De que su esposo La fuera Otra vez Atacar La situación es que Su esposo Constantemente Pues le está Agrediendo A pesar de que Ella dice Que es una persona Con una discapacidad Pero sin embargo Será una autoridad Que pues del índice De esta situación Si ella ya puso Alguna denuncia De ministerio público Pues tome conocimiento Sobre este tema Ahí también Ministerio público Para poder frenar Ahí o no sé Alguna restricción Si ya no pueden estar A gusto la pareja Pues alguna restricción Para que ya no No se vean afectados Tanto ni uno como el otro Como comentaba ella Pues es que ya había Puesto la denuncia Pero aún así Tenía el miedo De llegar a su domicilio Y que la fueran a agredir Fíjate que sí Sandra Ayer sacamos una información Con el ministerio público Donde pues la gente Se queja De que no le dan Celeridad A lo que es A las denuncias Hasta que ya llegas Con discúlpeme la palabra Con las tripas de fuera Es cuando Te van a dar la atención Pues ya para qué Ya para qué La verdad Hay que prevenir Estas situaciones Que se viven Tanto en las mujeres Hace rato también fuimos Al DIF Y déjame te platico Que pues por ahí Este también Se nos dijo Que las personas De la tercera edad Están siendo Hay muchas muchas personas Que están siendo violentadas Ya por sus hijos Sus nietos Sus no sé Sus familiares Abandonados Abandonados plenamente Ahí los abuelitos Y bueno pues están viendo Todo ese tipo de Pues de información Para darla a conocer Porque sí es importante De que bueno Ya te cuidó Tu señora madre O tu señor padre Y pues ahora te toca Cuidarlos a ti Esto es reciclo Así es Este pues hay muchos Como decían A muchos abuelitos Abandonados O que los hijos Ya no se quieren hacer cargo Porque tienen otras Cosas que hacer Dedíquenle un poquito Un poquito del tiempo A los papás Este ver Que es lo que ocupan Que necesitan Para estar un poquito Más al pendiente A lo mejor No nada más Ese El que le dé uno Dinero Este a lo mejor También es La calidad de tiempo El cariño Sandra Fíjate que el cariño Y la amistad Con los señores Que en ocasiones Bueno pues están ahí Prostados en la silla Si llegas tú Les platicas Les cuentas alguna historia O que ellos te la cuenten Más que nada Conocer de lo que ellos Vivieron en aquellos años Es muy bonito Conocer Las pláticas De nuestros abuelos De nuestros amigos Que ya de la tercera edad O bien Por ejemplo El señor Que tiene 107 años Imagínate Todas las historias Que trae Que en ocasiones Bueno pues por ahí Ya se le olvidan a uno Si a mí Yo que tengo 50 Se me olvida Imagínate las personas Ya de 60 70 80 100 Todos se me olvidan Así es Entonces es difícil Es difícil Esperemos Y bueno pues por ahí Padre de familia Tóquese Usted hijos de familia También Hijos Nietos Hermanos Que se yo Tóquese el corazón Y vea esa persona De la tercera edad Que en algún tiempo Estuvo al pendiente De nosotros Es muy importante Que usted se preocupe Por ellos Hay mucha gente También que por ahí Lamentablemente Sabemos la necesidad Que hay en todo el mundo No nada más en Parras En todo el mundo La necesidad que hay Para las personas Este Finos de semana Fíjate Se juntan Más de 20 personas Y llegan a las tienditas A pedir 15 10 pesos No sé cuánto les den Al Comercial Parras A otras tiendas De acá de la Ramos A acá de la 16 de septiembre Entonces todas esas personas Pues yo creo que tienen sus hijos Y yo no le digo que no Pero también el hijo Pues debe de apoyarlas Y después andan La gente Donde los ves solos Pues publican De que ayuda a esta familia Y después vienen Los hijos Y te reclaman De que andas ayudando A gente Si ellos se van a acercar Pues háganse cargo Realmente de las De las papás Este Para que no suceda esto Porque pues Yo sé que hay mucha gente Que aquí en Parras Que ayuda de corazón Y sin ningún fin Este Y pues Si no Si les molesta Que les ayuden Pues mejor Entonces háganse cargo Háganse cargo Fíjate que si nos han pasado Varias historias de ese tipo Porque realmente En ocasiones Vienen Nos piden El apoyo Que publiquemos Que les ayuda Para fulano de tal Y pues al último Llegan los hijos Oye ¿Quién te autorizó esto? Si nosotros estamos Pero bueno Ya se es una decisión Por eso nos quitamos De ese tipo de cosas Hasta que venga Un familiar directo Y ya nos Nos autorice ellos Porque en ocasiones También publican ahí Este Fíjate que necesitan Un apoyo para el joven Que se cayó en la moto Para el joven Que chocó O esto O el otro Y pues nosotros De todo corazón Lo hacemos ¿Verdad? Mandamos o capturamos Y llega a los familiares No es cierto de eso Ya También hay que tener cuidado Juegan con los sentimientos De las personas Algunas gentes O bien Se les hace fácil Y ahí están los detalles Sandita Pues me dio mucho gusto Saludarte Y saludar a mi gente Del pueblo de Parras Y donde quiera Que nos esté viendo Ahí por Centro Informativo Parras Y Canal 11 Se quedan con mi compañero Y amigo Don Jorge Velázquez Estuvo conmigo Sandra Aguirre Estuvo conmigo Mi compañero Nos vemos el día de mañana Y se está comiendo Buen provecho Gracias Buenas tardes Estás comiendo Buen provecho Recuerda Mientras tú duermes Nos trabajamos Y siempre estamos ahí Donde se origina la noticia Te quedas con mi compañero Y amigo Don Jorge Velázquez Que trae todo el mundo Del deporte Mucha información deportiva Buenas tardes 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 En las ciudades vecinas Así como en nuestra localidad Y bueno Vamos a empezar Nuestra información Esto correspondiente A hablarte Del tema del softball Esto en la ciudad De General Cepeda La vecina ciudad De General Cepeda En la cual ya el día de mañana Inician las hostilidades Como referente al softball Sobre todo Recordándote Que es el softball femenil El día de mañana En punto de las 6 de la tarde Se estarán enfrentando Las Red Sox Ante el equipo De las Marquesas Para el día viernes También a las 6 A las 6 de la tarde Se estará midiendo El equipo de las Leicas Contra las Charras Y el próximo domingo También a las 6 de la tarde El equipo de Panteras Se estará midiendo Ante el equipo de Sultanes Todos estos juegos Serán en el campo En el parque Fernando Villegas Es la deportiva De aquella ciudad En esta ocasión Le tocó descanso Al equipo de los Raptors Cada semana Se están llevando a cabo Estos interesantes encuentros Y sobre todo Pues están volviendo A reactivar Retomando nuevamente La actividad Esperando alcanzar El nivel correspondiente Para poder ya Pues realizar Y enfrentar A los equipos De nuestra localidad Como lo han estado haciendo Y también pues Elevando el nivel Tanto propio Como de General Cepeda Y bueno también El pasado viernes Te comentaba En lo referente A un cuadrangular Que se estaría realizando El sábado Y domingo Esto en el campo Del Santo Madero En la cual estarían Visitando los equipos De las ciudades Monterrey De Saltillo Y de Torreón Estos equipos Pues en la rama En la rama Baronil Estuvieron aquí Las ciudades Vuelvo a mencionar Monterrey Saltillo Torreón Y lógicamente Un equipo De nuestra localidad Mientras que En la rama femenil Estuvo participando El equipo Lobas De Oriente Este proveniente De la ciudad De Saltillo Quien enfrentó Al equipo campeón De la liga independiente El equipo De las Tigres Siendo este último Quien se alzara Con el trofeo De primer lugar En la categoría Baronil El primer lugar Correspondió Al conjunto De Vidusa De la ciudad De Monterrey El segundo lugar Fue para el equipo De Saltillo Para el equipo De Saltillo El equipo Lagartos El coleador De esta En la rama Correspondió A Eduardo Lara Y el mejor portero Fue para Juan Francisco Alvarado Ambos del equipo Lagartos De Saltillo Coahuila El equipo Anfitrión En esta ocasión Fue el equipo Del Fresno Quien lamentablemente Con el nivel Correspondiente O no pudo alzarse Con el trofeo Correspondiente En este cuadrangular Y también Bueno Hablando del tema De los eventos Del día del niño Lógicamente Todos estos eventos Estarán realizando Con los protocolos Establecidos Y quien está Realizando Una semana Celebrando Lo que es El día del niño Es una de las Academias De nuestra localidad Me refiero A la academia De Taekwondo En la cual El día de ayer Iniciaron todas Estas actividades Y esto Correspondió A A A Una Reunión De los niños Al infinito Y más allá Denominada De esta manera En la cual Estuvieron disfrazados De sus superhéroes Favoritos Con una duración De 45 minutos El día de hoy Habrá una caminata Corre niño Corre Realizándose Un paseo Por distintas zonas De nuestra bella ciudad Donde se encontrarán Y estaremos en contacto Con la naturaleza La duración De este evento Será de 80 minutos Para el día de mañana 28 de abril Se preparará Una clase infantil Y se denomina Papá Mamá Entrena conmigo Esto según El horario asignado A los papás A entrenar Con sus hijos Durante Los entrenamientos Que se realizan En sus clases La duración Será de 45 minutos Para el próximo jueves Habrá un evento De cine No olviden Las palomitas Por supuesto Y también Los horarios Están pues Ya designados De acuerdo A las clases Que se toman En esta academia De taekwondo Los La película Son los cross 2 Y una nueva era Recuerda Acudir con Antobotana Y bebida preferida La duración Son 95 minutos Ya para El primero de mayo Habrá también Un hexatlón En la cual Está denominado Ponte la Verde Se van a atravesar Las 10 estaciones De obstáculos Ya sea Solo O acompañado Donde te enfrentarás Con inflables Acuáticos Rastrera Llantas Vigas de equilibrio Y etc La duración Son de 45 minutos Y a todos estos eventos Pueden acudir Los padres de familia Bueno pues Como vemos También Día a día O poco a poco Se está reactivando Estas actividades En cuanto a los niños Se refiere Lógicamente Con la nueva modalidad Correspondiente En cuanto al tema Del COVID Se refiere Y también Continuando con los Vestejos Del día del niño No deseando Pasar desapercibido Este importante evento En nuestra localidad La administración municipal También está Organizando un evento Un evento más También realizando Y conservando Todos los protocolos Correspondientes Al tema de salud Y para la cual Ya lanzó una convocatoria A la tarde de hoy Y se estará realizando Un exatlón infantil Este se realizará El próximo sábado Primero de mayo En la plaza Pueblos Mágicos Pues estarán Celebrando juntos El día del niño Los horarios Para los cuales Estarán participando Son de las edades De 4 a 6 años En punto de las 10 de la mañana A las 12 del día Para las edades De 7 a 10 años Este iniciará A las 12 del día Y terminará A las 2 de la tarde Para la edad De 11 a 12 años Esto iniciará A las 2 de la tarde Y terminará A las 4 de la tarde Las inscripciones Serán en el mismo lugar De donde se estará Celebrando El cupo está limitado Y este se está realizando En coordinación Con la administración Municipal 2019-2021 Así como Por la dirección De deportes Recuerda Conservar Y observar Todos los protocolos Referentes En cuanto al tema Del COVID Se refiere Esto con el fin De preservar La salud De nuestros niños Esperando que disfruten De este día Un día especial Un día diferente Sin lugar a dudas Sin embargo Hay que pues Acostumbrarnos A la nueva modalidad Esto pues Debido a la pandemia No dejemos pasar Desapercibido Este próximo 30 de abril Día del niño Y celebremos Celebremos Con nuestros niños Que tenemos En los hogares Y sobre todo Disfrutemos Disfrutemos ahora Que tenemos tiempo De convivir De convivir sanamente Con ellos Y sobre todo Sacarlos un poco De la rutina Y del encierro Pues esto es lo correspondiente Del tema del deporte Por la tarde de hoy Como siempre Te agradezco El favor de tu atención Te invito a que continúes En las transmisiones De Centro Informativo Parras Canal 11 de Telecable La tarde de hoy Tenemos el programa Candela Grupera En punto de las 7 de la tarde Con el maestro Pico Torro Y también pues la programación Que nos tiene preparada Nuestro compañero En máster Pedro Pesina Junior Asimismo Te invito a que sigas Compartiendo la página De Deporte Local Paras de la Fuente Centro Informativo Parras Para que con tu ayuda Sigamos dejando huella En esto que es Tu primer espacio de deportes Mi nombre es Jorge Velásquez Muchas gracias Mi nombre es Jorge Velásquez Con Bugaz, Comercial Parras, Lavandería y Planchaduría Rosa, presentaron Lo mejor en Parras, Canal 11, Centro Informativo Parras Lo mejor en Parras, Canal 11, Centro Informativo Parras Lo mejor en Parras, Canal 11